Hay un monopolio del que hablamos menos de lo que deberíamos y este es el monopolio de las tiendas de aplicaciones. Y siempre que existe un monopolio existen abusos, tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Seguro que has oído decenas de historias de cuentas de desarrolladores que se cierran de la noche a la mañana sin dar explicaciones y sin opción a réplica. Negocios de personas y empresas que caen de un día para otro. Además, como usuarios nos vemos incapaces de escapar de Google y Apple. En el caso de Google han conseguido hacer de un sistema open source como es Android su principal fuente de datos. Saben dónde estamos y qué hacemos en cada momento del día, qué nos gusta, qué compramos, dónde comemos. Un sistema del que es prácticamente imposible escapar. ¿Has intentado alguna vez salirte de las garras de los servicios de Google? Te será difícil conseguirlo en un dispositivo Android. Frente a esto surgen propuestas que intentan romper con lo establecido, dar al usuario la privacidad que se merece y al desarrollador las herramientas que le permitan escaparse de las garras de las grandes corporaciones. No sin muchas dificultades que superar, pero sí con la firme convicción de que otro camino es posible. Para contarnos cuáles son los retos a los que se enfrenta una app store alternativa, contamos hoy con Luis Hernández, uno de los creadores de App2Down. Bienvenido Luis, ¿qué tal? Hola Antonio, encantado de hablar contigo, tío. Genial. Pues un placer tenerte por el canal. Quería además, me parece un tema muy interesante porque es algo que me parece, que parece de primeras de lo que no podemos escaparnos, pero sí que es verdad que siempre tenemos algún conocimiento de app store alternativas y tal, y como tú ya llevas mucho tiempo en este sector, quería que nos contaras un poco. Así que si te parece, cuéntanos quién eres, cuál es tu plataforma y cómo surgió. Pues mira, nosotros es verdad que empezamos hace muchísimo tiempo. Para ser una empresa tecnológica, App2Down tiene algo más de 20 años ya, que parece mentira, pero es muchísimo tiempo en tecnología y empezamos como una tienda dedicada al escritorio, obviamente, porque no había móviles. Y hace unos años migramos a Android para llevar un poco la misma propuesta, ¿no? Que era cómo conectar gente que está desarrollando aplicaciones con usuarios que las buscan. Y ofrecer un servicio lo más transparente posible, tener un enfoque diferente. Tú lo has resumido muy bien, ¿no? Al de las grandes compañías que al final lo que intentan es construir su jardín vallado, que es correctísimo y es lo que muchos usuarios necesitan. Pero obviamente llega un momento en el que se producen anomalías cuando ya hay un control ferreo y no se deja una pequeña puerta abierta para aquellos que efectivamente quieren salir de este tipo de ecosistema cerrado, ¿no? Un poco la visión que tiene Apple, Google está un poco en medio decidiendo qué hacer y luego estamos, pues, las tiendas que van por libres y desde una posición neutral, pues, decidimos básicamente dar una solución alternativa, siempre opcional y compatible con ellos, ¿no? Porque es muy importante recordar que nosotros trabajamos para que simplemente se deje esta puerta abierta, ¿no? Y ahora lo hablaremos, pero desde iniciativas como el DMA y la nueva legislación que va a haber en Europa o lo que tú acabas de comentar, ¿no? Abusos porque ellos tienen sus propias políticas de contenido y si no me interesa meter la aplicación de una competencia no la meto y están en su derecho, pero al menos si es así o si considero que toda una categoría como la emulación clave para la preservación de videojuegos no merece existir, pues, yo deciden que no existe, ¿no? Entonces, yo creo que ese es nuestro papel, que a veces se confunde, que yo entiendo que para mucha gente la solución es solo webplay y para muchos desarrolladores también, ¿no? Sino que nuestra incursión es más. Hoy siempre hay que dejar un pequeñito espacio para quien quiera salir por ahí lo pueda hacer. Y ya está, esa es la misión de ActuDown y básicamente es todo lo que dedicamos a nuestro esfuerzo. Somos una empresa pequeñita de 35 personas aquí en Málaga, pero con un alcance muy global. Son ya más de 100 millones de usuarios únicos todos los meses, más de 70.000 autores on-board que publican a través de ActuDown, 7 millones de ficheros APK que ponemos a disposición. O sea, unos números que, siendo una empresa pequeñita como tal y que funciona como una startup, somos dos únicos socios fundadores sin ningún tipo de inversión. Empezamos, pues, desde cero en la universidad. Un poco ese es nuestro recorrido y lo que hacemos a día de hoy. Y a día de hoy, por lo que leía, Android es el mercado, ¿no? ¿Qué más está funcionando en cuanto a aplicaciones? Claro, tened en cuenta que Android empezó con un proyecto de código libre o al menos utilizando herramientas y aquello que la comunidad ofrecía porque al final ellos han utilizado muchos conceptos y mucha la comunidad para desarrollar su sistema. Y cada vez van metiendo más servicios propietarios que cierran, pues, que te digo yo, un móvil sin Google Play Service, pues, no tiene muchos problemas por los servicios de localización y otros, o como que generan dependencias de forma artificial para que sea difícil, ¿no? Trabajar fuera de Google Play. Pero es verdad que es un abismo respecto a iPhone, entonces, o a iOS. Con lo cual, sí es verdad que Android es una plataforma en la que funciona muy bien esta idea de permitir cierta libertad. Y ya te digo que también esto dependerá mucho de lo que quiera hacer Google con su plataforma. Pues, aquí tiene dos caminos. O convertirse en Apple, pero para Apple ya están ellos, a que lo hacen muy bien. O generar otro tipo de dinámicas en las que, oye, pues, si el dispositivo es mío, ¿por qué no voy a poder instalar la aplicación que yo quiera? Eso es algo que en la historia de la informática nunca ha ocurrido, ¿no? Que es que si somos realmente propietarios de nuestro dispositivo, si no tenemos el derecho a decidir la fuente de nuestras aplicaciones, es una discusión interesante. Y a mí me encanta hablar de este tema porque es verdad que esto se lo puede hablar en un círculo muy concreto como es de tu comunidad, ¿no? Gente que conoce de verdad esto de ciencia ficción para un usuario final. Y ellos te van diciendo, no, no, yo abro mi móvil y quiero tener ahí WhatsApp y ya está, no me líen, ¿no? Que yo esto es así, ¿no? Pero sí que los que estamos conectados con el desarrollo como tú, Antonio, y tu comunidad, sí tenemos que hacernos esas preguntas un poco más de profundidad, de calado, ¿no? De, oye, si esta gente decide, pues, ¿cómo pasa con Asia, no? Si Estados Unidos decide que, yo qué sé, que Huawei no merece la pena, no tiene derecho a estar en Android, porque de facto Google es el portátil elevadísimo de los terminales que existen en el mundo, pues, yo creo que sí es un debate interesante, ¿no? Para tener. Sí, que además, yo creo que cada vez incluso hay más conciencia entre el usuario común de temas, no a lo mejor tan a bajo nivel, pero sí de, pues, todos los datos que está recogiendo Google y que a lo mejor no querríamos que tuviera y que es muy difícil controlarlo y lo que cuesta salirse de esa situación. Y entonces el abrir ese debate e ir buscando alternativas, sí que me parece que es algo interesante y que es algo que cada vez más gente demanda. Sí, el tema de la privacidad es clave porque tú imagínate, nuestros supuestos con los que trabajamos es un chico en la India quiere probar un juego gratuito. ¿Por qué tiene que abrirse una cuenta en Gmail? Probablemente da sus datos de, incluso de tarjeta, si Apple muchas de las lo exige o Google cuando, según el mercado, los puede exigir, cuando no vas a realizar ninguna compra, ¿no? Ahí es donde entra up to down, que con dos clics, oye, yo busco el juego en Google, aparece el primer resultado Clash Royale, hago clic y estoy probándolo en menos de cinco minutos sin dar ningún, ceder ningún dato, sin crear una cuenta en una plataforma en la que no quiero crearla, sin depender de ningún SDK o el PayServio o cualquier historia que necesiten, ¿no? Ese es un poco la clave de la privacidad. Porque, claro, es verdad que Apple dice, oye, que la privacidad dentro de mi ecosistema es la mejor, ¿no? Porque ellos entienden que una única empresa lo controle todo es lo más seguro para el usuario. Nosotros creemos que es todo lo contrario. Que tener a distintos actores funcionando dentro del ecosistema es lo que vigila. Y hace que haya competencia, que ellos tengan que preocuparse porque la experiencia de usuario se asegura y que mejore la privacidad del usuario, ¿no? Pero son dos visiones totalmente distintas. Otra persona te dirá, mira, mi dato es que solo tenga Apple y creo que es lo más seguro, ¿no? Ahí ya es un tema más filosófico que otra cosa. Pero yo el tema de la privacidad creo que es clave igual que el de la seguridad, ¿no? Porque también es verdad que, lo habréis visto, hay unas brechas de seguridad brutales en este tipo de plataformas inevitablemente. Y es porque obviamente no tienen ellos ningún incentivo a la hora, porque no compiten con nosotros. O sea, nosotros, porque traigo una idea, podemos ser un 1% de la cuota de mercado versus Google Play, ¿no? O sea, que como que estamos fuera del mapa. Entonces, ellos solo mejoran o trabajan en función de sus intereses generalmente económicos, ¿vale? Pero no por dar un mejor servicio o porque crean que es más justo para el desarrollador poder controlar su aplicación. Es más, probablemente si tú, Antonio, estás desarrollando una aplicación, tengas problemas incluso porque en tu propia web distribuir tus archivos. O sea, lo habéis visto el caso de Fortnite, por ejemplo, ¿no? Con la App Store, ¿no? Ellos sienten que si evitas este gatekeeping que hacen ellos como que son los porteros del consumo de aplicaciones, estás incumpliendo. Tus políticas te sacan de tu tienda y es verdad que ellos te pueden decir, oye, este producto es mío o lo que quieras con él. Pero ellos tienen una responsabilidad de que si estás fuera de la App Store es que estás fuera del mercado. Que no podemos obviar, yo en conversaciones, por ejemplo, con Bernardo Quintero, nosotros trabajamos con Virus Total, ¿no? Una empresa que adquirió Google aquí de Málaga también, que es amigo nuestro y que lleva muchos años trabajando junto, ¿no? Y yo te decía, bueno, ¿hasta qué punto debo de permitir, yo qué sé, que una aspiradora pueda instalarle? No sé, me ponía ejemplos, ¿no? Sobre que, claro, hay muchos tipos de dispositivos. En todo esto hay que permitir que el usuario decida que puedo o que no puedo instalar. Pues yo creo que ahí hay un principio de proporcionalidad, de que, oye, no sé los números concretos, pero no inventarlo, pero la cuota de mercado de Google, la exposición con Google Play, es brutal. Entonces, eso de facto supone que no puedas competir en el mercado ni puedas hacer nada ni emprender, si ellos deciden que no lo hagan, ¿no? Y más con políticas arbitrarias, tipo, oye, pues, como puede que hagan una compra, yo que sé, Spotify también tuvo ese problema con Apple y tal y cual, si puede que ha llegado una compra que no pase por mi Napucheis, mi sistema de compras en mi tienda, pues yo ahora te penalizo, ¿no? O sea, es como muy peligroso dejar en mano de solo una o dos compañías todo este sistema, teniendo en cuenta, además, Antonio, que esto mucha gente no lo sabe tampoco. Bueno, no es que lo sepa, es que no caemos, yo creo que lo desarrollé si lo tenéis bastante claro, pero el volumen de negocio, ¿por qué esta guerra, no? El volumen de negocio es tan abrumador, ten en cuenta que ellos comisionan el 30% de todas las compras que se producen en un móvil. No nos hacemos una idea del, claro, eso para ellos es un incentivo, proteger eso es un incentivo mucho más grande del que nosotros pensamos. Entonces, ahí se, solo, solo obligándolos a abrir el mercado es como conseguiremos que lleváramos porque no tiene ningún incentivo para decir, venga, voy a permitir que tú, y lo verás, ¿no? Tú en Android te has descargado, le das tú down y tienes 40 avisos de qué peligroso es, no es una fuente fiable. Google nos bloquea muchos resultados, es totalmente ridículo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Webmaster Tool o la consola de Google, ¿no? Muchas veces te pone, oye, te bloqueamos estas 500 páginas porque vemos que tienes archivos que nosotros no tenemos todavía. Es decir, te penalizas. Si nosotros descubrimos una aplicación antes que ellos, eres bloqueado automáticamente en Google, ¿no? Eso nadie cae en que eso ocurre y me parece súper grave, tío. O sea, ya es una anomalía que tenemos que corregir, ¿no? Y en esa estamos. Ya sea privacidad, seguridad o el tema ese de las políticas. Si quieres, vamos a ir por cada uno de los puntos porque de todo me parecen bastante interesantes. El de la privacidad, si quieres empezar por ahí, aunque ya lo has comentado un poco por encima, ¿qué ventajas nos da una tienda de aplicaciones como Up to Down en comparación con la Play Store o la App Store? Claro, para nosotros lo más importante es que si no necesitas ceder datos porque no lo requiere la aplicación, no hay ninguna justificación para hacerlo. Y ya no te digo sistemas de pago o cualquier otro método, ¿no? Yo creo que esto es un principio básico para nosotros. Entonces, igual, y te digo lo mismo, tú me dices, bueno, si puedo acceder a la web, o sea, a través de la web, una aplicación, realmente es innecesario tener una tienda. Nosotros tenemos una tienda nativa, pero ni siquiera la proponemos porque no lo necesito. Si tengo que utilizar el giroscopio para algo en la tienda, pues, a lo mejor te digo, oye, necesito acceder a una serie de recursos de tu móvil. Pero es que no es necesario. Si quiero actualizar tu aplicación, pero a lo mejor tú solo quieres probar y no actualizarla, ¿no? Entonces, nuestra línea roja a nivel de privacidad es, ¿es necesario comprometer la privacidad del usuario y pedirle más datos de la cuenta? No, pues, no lo hacemos. Ese es un poco nuestro, un poco el mantra. Claro, para ellos es clave porque tú también lo has comentado en tu introducción muy bien. Es una forma de saber lo que haces, lo que compras, dónde estás. Con lo cual, ellos aprovechan ya y dicen, venga, pues, por aquí entras y aquí, y ya está. Que yo, que ya te digo, suena muy radical, Antonio, porque lo primero que yo, si soy un oyente tuyo, diría, es que yo estoy bien con Google, es que me fío mil veces más de Google. Perfecto. Si es que para muchos usuarios eso es lo ideal, ¿no? Lo que no puedes hacer es el otro extremo, es decir, pues, no te digo una alternativa. Siempre tienes que dejar una puerta abierta y ellos son muy listos porque tú dices, bueno, pero es que Google permite instalar fuentes de terceros. Sí, pero no sé si tú estás altando lo que son los bundles, el dynamic delivery, la entrega de contenidos que requieren Google Play porque no te entregan el APK completo. Esto hace mucho más difícil archivar aplicaciones porque al final crean una serie de dependencias a bajo nivel que, de nuevo, de facto, te impiden competir, ¿no? Entonces, como que hay una parte pública, oye, yo estoy basado en proyectos open source, oye, yo no estoy vaciando con servicios propietarios porque tú siempre puedes instalar a OSP por tu cuenta. Vale, eso es la teoría, ¿no? Pero la realidad es muy distinta, ¿no? Lo que yo creo que le interesa a los desarrolladores, a tu comunidad y al usuario. Y es que a nivel de privacidad probablemente hay muchas cosas que podrían no hacer, pero como no pueden hacerlo, lo hacen, ¿no? Un poco esa es la política. Y, de hecho, con los Play Services se ha visto clarísimo que hace, a lo mejor, cinco años era fácil hacer una aplicación sin ellos y hoy en día es prácticamente implanteable. Entonces, bueno, se puede llegar a hacer, ¿no? Pero te tienes que buscar alternativas para absolutamente... Sí, lo que pasa es que, Antonio, para llegar a esa conclusión, a mí lo que también es un aspecto, te lo comento por si lo comentamos luego también, ¿vale? Me parece importantísimo. Un éxito de estas grandes compañías es separar la capa de la tecnología del usuario. Es decir, llegar, para ellos lo perfecto es la ignorancia absoluta. Es decir, tú tienes una caja negra y tú no tienes que preocupar por nada. Porque para llegar a la conclusión que tú me estás contando ahora tienes que saber que existen unas dependencias que, oye, que un archivo, pues, lo puedes compartir de forma local porque no tienes conexión en otro dispositivo y, entonces, es interesante tener la APK. No todo tiene que estar, pasar por el Play Service y estar conectado para obtener el OBB de una APK. Es decir, el gran logro es que ellos nos han convencido de que es normal que ellos controlen todo ese viaje de que tú desarrollas una aplicación hasta que ya lo usas al final por cosas totalmente arbitrarias. Por ejemplo, lo que estás comentando tú ahora, ellos te dicen, es que te ahorras, yo qué sé, 20k si tú no sirves todos los idiomas de tu APK, yo te los sirvo de Google Play. Me dices un ejemplo tonto, ¿no? Por esos 10k estás haciendo mucho más difícil archivar aplicaciones, distribuir, hacer más transparentes, darle más libertad al developer. Entonces, al final es como un jueguecillo interno que tienen ellos de cómo puedo manejar esto para que siga apareciendo y que ahora me puedan decir a mí, es que tú siempre puedes, solo tienes que aceptar el mensaje ese de peligro, ¿no? Oye, no, no, va mucho más allá. Es que en un momento dado ellos pueden decir, como yo tengo mis bundles, por ahora permiten que Android Studio compile, ¿vale? En APK y tal, pero podrían decir en un momento de decir, no, no, mira, los APK los voy a considerar como un siguiente nivel de seguridad o de privacidad, lo que se quieran inventar. Ya está la excusa perfecta para decir, pues, venga, entonces tienes que hacer root o dispositivo, venga, dile tú a un usuario. O sea, ese es el juego en el que es tan real y que a nosotros nos da mucho coraje porque al final la discusión va por otro terrotero y no es como tú las estás planteando y es qué pasa en privacidad, qué pasa en seguridad, qué pasa con esto, ¿no? Sino muy simplista y que la gente ni siquiera se preocupa de... Porque hace 15 años sí sabíamos lo que era, yo qué sé, una estructura de directorio. Ahora mismo voy a pensar en cargar de que tú ni tengas que saber eso, que está bien, ¿no? Pero también hay que dejar que la gente esté conectada con la tecnología y sepa lo que está haciendo. Sí, cada vez estamos más rodeados de tecnología, pero conocemos menos las entrañas de cómo funciona. Y pasando un poco al lado de la seguridad, porque además hice algunas preguntas públicas por las redes y esta era la pregunta que más se repetía. ¿Cómo gestiona la seguridad up to down para que no se cuelen malware o aplicaciones maliciosas, etcétera? Sí, yo para ser totalmente honesto contigo, esto es un poco lo mismo que me ha hablado con la privacidad. Por supuesto es más seguro que una única empresa en el mundo decida lo que se publica o lo que no, ¿vale? Yo no estoy aquí defendiendo cuál es la solución ideal, ¿no? O sea, yo lo que digo es que el reto de la seguridad no es que una única compañía lo controle todo lo que puede usar y lo que no. El reto es, teniendo cierto grado de libertad, sea suficientemente seguro, ¿vale? Entonces, yo creo que en esa balanza es donde ganamos nosotros de calle. Nosotros lo que hacemos es analizamos con más de 40 antivirus a través de VirusTotal todo nuestro contenido. Antes de ser publicado, mostramos los informes porque muchas veces Google te dice, mira, esto incumple las políticas y te suelta un rollo el epígrafe 2.6 de que son 4 folios. No, no, yo te digo, porque mira, porque tiene adware. Que, oye, si lo sabes, es un tema legal que tú, el usuario decide, por decirlo de alguna manera. Si tiene, por ejemplo, un troyano y tal, pues eso se elimina de eso. Luego también tenemos un equipo editorial, con todo el contenido que tú ves en Google Play, te has atendido. Es decir, es lo que tú, Antonio, dices sobre tu propia app. Por lo cual, tiene mucho menos valor, al fin y al cabo, porque no hay ningún, no se vierte ninguna opinión. Nosotros, pues, nos gusta decir, oye, ¿por qué WhatsApp es peor en privacidad que Telegram? O ¿por qué no utiliza Signal? O ¿por qué tal? Y tenemos como una cierta orientación que tú lo descargas luego el que quieras, ¿no? Pero yo creo que eso también aporta cierta seguridad, que es que hay un equipo editorial que prueba, hace las screenshots, sacamos los vídeos y dice, oye, esto se nos puede escaparar algo, pero ya es un doble control, ¿no? No solo el automático. Y, pues, esas son nuestras dos formas de verlo, de plantear la seguridad. Ahora que tú dices, claro, si te pones a decir, pues, si alguien decide, pues, todo lo que vas a ver o no, pues, sí, pues, a lo mejor de forma absoluta es más seguro tenerlo controlado al 100%. Pero yo creo que no es ningún reto, ¿no? El reto es, oye, dame libertad y entonces hazlo seguro. Este es el reto que tenemos de la seguridad. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y, bueno, las pruebas están que, ya te digo, nosotros brechas de seguridad, como han tenido ellos y tal, pues, no es tan común, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es eliminar el, a veces llegamos tarde y eliminar las aplicaciones y detectamos cualquier cosa. Pero, ya te digo, dentro de un orden lógico de seguridad versus libertad. ¿Y tenéis algún tipo de restricción de contenidos? Porque me preguntaban, por ejemplo, que debe haber restricciones en la Play Store y yo no conozco, de juegos con NFTs o temas relacionados con... Sí, sí. Ahí tenemos nuestra línea roja es mucho más clara que la de Google, ¿vale? Porque ellos legítimamente tienen sus políticas que pueden estar relacionadas con contenido, con competencia. Por ejemplo, ActuDown no puede estar en Google Play, pero Google Play si puede estar en ActuDown es lícito, ellos deciden, aquí nadie va a distribuir más que ellos mismos, veréis, punto, ¿vale? Perfecto. Pero para nosotros es mucho más sencillo eso. Si es legal, lo distribuimos. Básicamente dejamos en manos de la legalidad y el usuario es responsable. Es decir, una aplicación Pertuper de por sí es el uso que hagas de ella. Pues, Blizzard distribuye su aplicación a través de un cliente que utiliza tecnología Pertuper para distribuir grandes archivos. ¿Por qué tengo que estar yo entrando en ese detalle cuando es 100% legal? Ahora, el uso que haces de ella, por supuesto, ¿no? Si tú me subes algo que estás utilizando, yo qué sé, desde canales que no debas a archivos propietarios o juegos que no tengan licenciado, lo eliminamos completamente. Pero no entramos en esa excursión del detalle. Oye, por ejemplo, he visto en Apple Live que caso es sangrante, ¿no? Del tipo, es que ya tenemos, los puedes ver por Twitter, ¿vale? Yo tengo un montón de casos ridículos. Tenemos demasiadas aplicaciones de este tipo. Es decir, porque consideren que en una categoría la tienen saturada, no te permiten incluir una aplicación. Es que es una locura, tío. Imagínate que, yo qué sé, que el chaval, oye, pues, sí, hace lo mismo, pero a lo mejor la mía tiene algo diferenciado dentro de un año y por qué no voy a poder estar ahí, ¿no? No entramos en eso. Y eso sí es bastante distinto a lo de ello. Entonces, tenemos como unas 22.000 aplicaciones que ellos no tienen, 100% legales y que es muy fácil usar en nuestra contra, ¿vale? Porque yo entiendo que todo esto ahora tú lo publicas y, pues, te puede venir un medio que no es especialista como tú, Antonio, y te dice, pues, esta gente está defendiendo aquí cualquier barra basada, ¿no? Ya eso lo que, la suerte que tenemos que nosotros no tenemos inversores, somos totalmente independientes y podemos defender lo que creemos justo. Oye, si la aplicación es legal, te la publico y el usuario decide si la usa o no. Esa es nuestra línea roja. Qué bueno. Y hablabas un poco también del tema de, no sé si llamarlo legalidad o de las normas europeas con respecto a la capacidad que tiene una Play Store o una App Store de monopolizar el mercado. ¿Hay algún camino que se esté abriendo por ahí? Sí, sí, absolutamente. A ver, yo lo primero que te voy a decir, Antonio, yo no soy nada intervencionista, ¿vale? Ni me gusta, yo siempre defiendo la libertad de las empresas y los usuarios y los desarrolladores para enfocar los temas como ellos quieran, incluso las grandes compañías. Pero la verdad es que esto se nos ha ido de madre, ¿no? Es decir, tenía un sentido la concentración cuando empezaron los móviles porque había que promover el uso de tiendas. Había otra causística diferente que era, había mucho desconocimiento y podía tener sentido, oye, una tienda cerrada y que no puedes hacer ninguna otra cosa fuera de ella, ¿no? Pero cuando han pasado los años, hemos pasado ya la etapa mobile de estos últimos años, del 2010 al 2020, el mercado ha madurado. Los usuarios también lo han hecho, los desarrolladores también. Y ya deja de tener sentido la fórmula de abuso o de concentración extrema que tenemos ahora. Pero como ha tenido 10 años de recorrido, ellos han conseguido, ya te digo, incluso inculcar en los usuarios. Tú en Reddit comentas este tema, Antonio, y tienes cientos de personas indignadísimas porque entonces Apple se acabaría destruido. Como permite instalar una aplicación fuera del Apple Store, esto es el fin del mundo, ¿vale? Cuando Mac permite instalar su propio equipo en su propio portátil, lo permite y no se ha destruido nada. Y ahora ellos podrán ver a Apple llorando, pero es que el dispositivo es muy personal. No, el ordenador no lo es. Es que tienen datos muy sensibles. En mi MacBook puedo tener los mismos datos sensibles. Es totalmente ridículo, ¿vale? Pero nos han convencido a todos y hay que asumir eso. Yo no quiero cambiarla a convencer a nadie porque es imposible ir contra corriente. Yo lo veo. Yo pongo un hilo en Reddit y tienen mil personas. No queremos ninguna tienda solo tal. Entonces, eso es una batalla ganada por ellos. Entonces, en esa batalla, el último recurso es que los legisladores puedan decir hasta aquí. Lo siento. Y yo estoy en contra de eso, tío, pero he visto la realidad y la única fórmula es que venga el DMA, el Digital Market Act. En Estados Unidos tiene su versión, en Europa tenemos la nuestra, en la que diga, oye, como pasó con los navegadores Explorer en su época, tú eres muy joven, Antonio, pero igual no viviste en la época en la que hubo el mismo dilema con los navegadores. Oye, yo tengo un sistema operativo y los navegadores no pueden ser un recurso para tener una ventaja competitiva. Lo siento. Tienes que decirle al usuario cuál quieres usar. Que todo el mundo elige Chrome. Pues venga, ¿vale? Pues no pasa nada. Pero le tienes que dar esa opción. Pues con la tienda nos pasa un poco lo mismo. Nosotros estamos en contacto con los grandes fabricantes, tenemos acuerdos con Unity, tenemos acuerdos con todo tipo de empresas y todos están de acuerdo en que el futuro va a ser multitienda, ¿vale? Entonces, en algún momento hay que decirle a Google, porque yo, justo por lo que te decía del incentivo perverso que tienen, de que ganan tantísimo dinero con esto, que nunca lo van a hacer por un modo propio. O sea, ellos nunca van a decidir dar ese paso. Te necesitas que ocurra que la legislación vaya por delante. Es difícil. Y yo creo que estamos en el horizonte de un año máximo dos en el que se imponga un control desde Europa. Por eso hace falta una tienda europea que también sirva de alternativa, porque no vale nada promover eso y decir, bueno, ¿y qué alternativas tengo, no? En eso estamos trabajando nosotros. Es decir, tiene que haber un proyecto que diga, que levante la mano y diga, oye, yo estoy aquí para unir, incluso, me parece que va con el espíritu europeo de unir las comunidades americanas y asiáticas, ¿no? No sé si lo has visto, pero es que hay mucha desconfianza. El gobierno europeo te puede desbloquear un fabricante o, incluso, en China, pues, no puede trabajar Facebook, imagínate, ¿no? Entonces, hace falta que alguien diga, hasta aquí esto es un mercado global, no tiene sentido. Además, hay como una, hay un tema también bastante interesante para los desarrolladores. Yo creo que hay una tendencia a que haya una convergencia entre plataformas. Yo estoy jugando al Call of Duty en mi móvil, llego a casa y quiero seguir jugando el mismo juego en mi pantalla grande. Entonces, todo esto, toda esta visión cerrada, ¿no? De aplicaciones específicas para mi hardware, porque los píxeles o porque mi iPhone solo va a ir bien aquí, eso hay que desterrarlo, ¿no? Y eso tiene que ser la legislación, volviendo un poco a tu pregunta, perdona que haya dado este rodeo, de que necesitamos un mínimo control legislativo. Y ello, el DMA lo que va a hacer es simplemente decir, oye, al menos en el mercado europeo, no puedes obligar a que eso lo sea tu tienda. Porque nosotros hablamos con Xiaomi, hablamos con Huawei y ellos te obligan que quieres utilizar tu Google Play Service, vale, pues no puedes tener una tienda alternativa. No puedes darle permiso. Se dan muchos problemas porque entre estos truquillos técnicos que ellos utilizan, todos los dispositivos bloquean la actualización de aplicaciones por parte de otras tiendas. Es decir, ellos tienen como permisos especiales, ¿vale? Tú dices, bueno, yo puedo, sigo pudiendo, otra vez el mismo discurso, ¿no? A mí me van a echar en cara, sigo pudiendo instalar a tu down. No, no, perdona, yo no tengo los mismos permisos que se salta en todas las tiendas como Google, ¿no? Entonces, esta legislación lo que va a decir, oye, existe un concepto que es la neutralidad del dispositivo, podéis ir a device-neutrality.com, ¿vale? Y ahí echar un poco de qué va este principio. Y resuena mucho con la neutralidad de la red, que es básicamente, oye, que no pueden limitar artificialmente la libertad del usuario o poner restricciones al uso que se hace de la tecnología, ¿vale? Y sobre todo restricciones artificiales, ¿vale? Porque no hay ningún motivo porque yo necesite para probar un juego ni siquiera instalarme una tienda. Eso para empezar. O sea, que eso necesita un navegador. Y también te digo, es lo que está haciendo que funcione una buena cuestión. Es decir, a mí me interesa que se abra tanto el mercado. Puede ser incluso contraproducente. Nosotros esto no lo hacemos. Por supuesto, yo creo que mi empresa crezca y que sea también súper potente y tal. Pero no hay detrás. Nosotros vivimos muy bien con estos sistemas cerrados porque la gente busca up to down y al final tenemos mucho tráfico gracias a eso. Pero es que simplemente no es justo. Y ya está. Y la legislación, pues, eso supongo que ya te digo, en un añito o así cambiará eso. Y a ver hasta qué profundidad llega. Porque hay muchas cosas hay que pensar. No es solo la tienda, sino lo que te digo, sistemas operativos que se usan como ventaja competitiva, navegadores que se utilizan para llevarte. No sé, tú pones, no sé si lo habrás visto en Explorer, pones Chrome y lo primero que te sale es no necesitas descargar otro navegador, ¿no? O sea, que hay una guerra ahí que es como multicapa, ¿no? De quién va a controlar, quién se reparte el pastel. A ver, ¿me googleen móvil? A ver cómo lo... ¿Y a qué tipo de usuarios suele llegar en Android? ¿Son personas que tienen la Play Store, pero además instalan una aplicación alternativa o suelen ser personas que instalan su propio sistema en el dispositivo? Pues, mira, yo no solo pensaba en principio que sería gente muy avanzada y tal, pero todo lo contrario. Al final, la forma natural... Nosotros trabajamos mucho a lo que llamamos nosotros el discovery de aplicaciones. Mucha gente tú dices, oye, el mejor software defense para Android. Entonces, son supuestos que mucha gente pregunta de forma natural en su caja de búsqueda del móvil y al final encuentras como primer resultado up to down. Porque básicamente por nuestra autoridad durante 20 años solo hacemos una cosa desde hace 20 años y mucha gente nos pregunta, ¿por qué estáis arriba y tal? Esto es un tema sobre todo de autoridad a lo largo del tiempo y de que seas fiable, ¿vale? En el servicio que das. Entonces, esa gente generalmente no tiene un perfil que tú digas, ostras, son solo gente que sabe instalar una tienda. No, no. Gente muy usuario o medio y que busca una solución que muchas veces es que no es fácil enlazar. Imagínate, otro supuesto muy típico. Para nosotros trabajamos con muchos publishers tipo blogs, yo que sé, Android Authority, Android Polish, el Android Delivery, por mencionar alguno de hispanos, del español. Ellos necesitan muchas veces hablar de un producto y enlazarlo. Nuestras fórmulas pasan en la web, básicamente. Porque, vamos, más de 100 millones de los 120 millones de usuarios, más de 100 son web, ¿vale? El resto son nativos, de la tienda nativa. Pues, ellos necesitan enlazar un producto que puedas abrir en tu navegador. Y Acton se lo pone muy fácil. Porque hacer un deep link a la tienda de Samsung, eso es una locura. Tienes que saber cómo vas a levantar una segunda aplicación. Eso es difícil. Y, entonces, esa combinación de dos cosillas es la que hace que el perfil de usuario sea simplemente gente o buscando o que lee un artículo y dice, ah, mira, esta aplicación sí ya me la puedo bajar allí. Y luego tenemos el Power User también, que, por ejemplo, pues, Google no permite subir ninguna aplicación que conceda permisos root ni hacer nada avanzado con el móvil. Pues, ahí sí tenemos un nicho de gente que busca algo muy concreto. Oye, necesito un VPN porque quiero acceder a este contenido que solo está en Asia. Yo qué sé, cualquier rollo de eso, ¿vale? Eso sí es gente avanzadilla que te busca una aplicación muy concreta. Tenemos así una mezclilla, ¿no? Pero muy normal, ya te digo, no es... Yo sé que mucha gente no conoce ni siquiera estudiado y ver a tu canal y ser la primera que escuches el nombre. Pero sí es verdad que mucha gente ha pasado por ahí, por alguna cosa de azar, ¿no? De buscar algún screenshot o un vídeo. Sí, yo me acuerdo de hace muchos años de llegar a aplicaciones de escritorio, de Windows, etcétera. Sí, fue muy fuerte. Era como un directorio, ¿no? Que era mucho más sencillo encontrar cosas, descubrir aplicaciones, que irte directamente al mundo infinito, ¿no? Sí, sí, verdad. Alguna etapa que fue muy fuerte en Latinoamérica, sobre todo, que Astudown fue una cosa de locos. De que te conocían, rollo... Algo que era como conocimiento popular, ¿no? Y era la época del escritorio. Bueno, eso... Pues es verdad que el escritorio ha... Yo no creo que... No es que vaya a desaparecer ni nada, pero como que ha ajustado su posición. Ya... Sí, hay otra vez... Está volviendo mucho, ¿eh? Yo tengo niños de 12, 13 años y tal. Y vuelve a haber un revival muy guay de que ellos empiezan a montar sus PCs. Empiezan... Tal vez venga mucho streamer también, que no está en la consola ni está en el móvil y tal. Y, por suerte, estamos dejando un legado de que siga... Joder, que sigue teniendo la gente interés por informática como tal, tío. Como tecnología, ¿no? Y montar una tarjeta gráfica, ¿sabes lo que es? Unos mínimos, tío. Sí, sí, sí. Porque es curioso que yo tengo contacto con profesores y me dicen que, en contra de lo que puede aparecer, que la gente cada vez tiene menos interés en aprender temas de programación, informática. Curioso, ¿no? Que hay un momento en el que cada vez lo usamos más, cada vez está más democratizado el uso de la tecnología y que, además, se necesita muchísimo. Hay mucha demanda y mucho trabajo, ¿no? Que cada vez haya menos gente que quiera aprenderlo. Totalmente, porque estás muy enfocado... Esto es otra pequeña victoria de estas compañías, que es la tecnología que se ha enfocado como un acto consumista 100%. Es de consumo, pero no de producción. Lo que tú estás haciendo en un canal es maravilloso, porque es volver a producir información, contenido, aplicaciones y la gente debe de tener como un enfoque más creativo y no tanto de consumo. Pero, claro, para ellos... Ellos, si pudiesen, el móvil sería una televisión, en la que hubiese 10 canales y ellos decían que se ve. Un poco. Y a nosotros nos prometieron otra cosa, que otra visión romántica, a lo mejor tú me dices, pues eso es una mierda y no tiene ningún sentido. Luis, que es que nos prometieron que habría un ordenador en nuestro bolsillo, no en la televisión. Y yo prefiero que sea así. Dentro de que sea un ordenador no quiere decir que eso esté abierto y que nuestra abuela comete un error y fórmate el equipo, ¿no? Pero el que lo quiera hacer, yo creo que es básico. Claro, reclaremos eso, tío. Un ordenador en un bolsillo, tío. Es lo que tenemos que tener más que una televisión. Vale, pues ahora imagina que tienes que convencer a un desarrollador que suba la aplicación a tu plataforma. Qué bueno, tío. Qué bueno porque es una cosa en la que nosotros llevamos tiempo educando. Esto ha cambiado muchísimo, Antonio. Nosotros hemos vivido toda la fase en la que te decían hace 2 años, lo primero que tiene un desarrollador es, no, no, yo tengo que acumular descargas en Google Play para rankear mejor y si empiezo a acumular descargas fuera de Google Play, eso me penaliza. Eso está cambiando, pero a una velocidad increíble, ¿vale? Ellos se han dado cuenta de que tener su aplicación con contenido editorial como hacemos nosotros, único, con screenshots, vídeos propios, en una plataforma distinta a las grandes, repercute indirectamente en su ASO, en su SEO y en su visibilidad y mejora su discovery. Entonces, yo lo primero que le digo es, mira, el mundo de aplicaciones está muy saturado, obviamente, porque como te he dicho, llevamos 10 años ya de recorrido. Hay muchísima oferta y la mejor forma que puedes tú diferenciar tu producto, nosotros ya trabajamos con Ubisoft, todos los productos de Tencent son developer on board y eso hace daño, era imposible. Ellos te decían, no, no, ¿qué dices, loco? ¿Dónde vas? Fuera de Google Play, eso es una cosa ilegalísima, eso no tiene ningún sentido, es un riego. Ahora mismo al revés. Ellos dicen, y yo creo que tiene que llegar también al developer pequeño porque Google te va a convencer de lo contrario. Y tú vas a ver que, oye, no, no, es mucho más seguro que las firmas las tenga yo. Las firmas de tu APK, venga, lo intentaron, ¿eh? Hace unos meses, o sea, los cabrones, que fue una jugada maestra, tío. Te decían, no, no, yo te firmo el APK. ¿Qué pasa? Que entonces el autor no tenía el control de su firma y si lo publicabas en Actudon, yo no podía actualizar esa aplicación, ¿vale? Y nosotros decimos, no, no, que la firma la tiene que tener el propio developer, ¿vale? Que ellos te van a decir, no, no, eso nunca ha ocurrido. Sí, lo han intentado ya. Cuando veáis un poco los documentos, porque Google tuvo una denuncia por Monopolio y tuvieron que desclasificar muchos documentos y ahí ves cuál es la estrategia real de ellos, ¿no? Que es, al final, hacer muy incómodo el trabajar con otras tiendas. Bueno, pues, lo primero que le diría a la developer exactamente es eso, es vas a tener muchas más oportunidades si estás en más plataformas que solo una. Aunque te hayan contado algo distinto, aunque te hayan convencido, porque en muchos casos habrá sido así, de que lo mejor es estar solo en Google Play. Y te van a encontrar más fácilmente, tu aso va a mejorar, o sea, la posición en el rankeo, tú decir, no estás conectado, si estás conectado, o sea, tú el recuerdo de marca, si te ve alguien en la web, luego sucede y te buscan por tu marca en Google Play. Y eso es un factor que hace rankear. Es un poco enrevesado porque, es verdad, no te damos una, no te mejoramos mucho más. Simplemente es un plus. Nunca te resta, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y al final el número de impacto, ¿no? Que tenga la persona sobre tu marca, pues, al final. Claro, en diferentes plataformas. Al final en TikTok aparece la URL porque en un tutorial y estar en Actudon te sirve, tío. De verdad que es lo que yo le diría a ellos. Salvo en contacto, a ver, si me hicieron una aplicación de banca. Mira, pues, ahí me lo, te puedo decir, te lo puedes prescindir y tampoco te va la vida en ello. Y venga, perfecto. Pero en cualquier otro supuesto, yo al developer lo que diría es, oye, vas a competir mejor con tu producto, vas a tener mejor visibilidad, el discovery va a ser mejor y vas a tener contenido original más interesante. ¿Y cuál es la contraprestación? Hombre, pues, que un coñacillo tener que subir tu aplicación a distintas plataformas. Pero, bueno, nosotros, por ejemplo, con Unity ya tenemos que tú compilas en Unity tu archivo y tienes un checkbox porque estamos dentro de un acuerdo con ellos en el que tú dices, quiero también que aparezcan Actudon y no tienes que hacer prácticamente nada, ¿vale? Incluso te enteran tu sistema de Inaspurchese, o sea, estás ganando dinero, no solo no nos quedamos nada del developer, pero a través de Unity puedes estar usando su Inaspurchese dentro de Actudon. Y, en fin, no sé, ya que ellos nos digan también, a mí siempre me interesa escucharlo, ¿no? Cuando publiques esto, ¿no? Y estemos hablando ya con ellos que en los comentarios saldrá, pues, no lo hago porque me parece esto, ¿no? Pues, bueno, ahí... ¿Tienes algún API de publicación? En plan, como las que tienen... Mira, sí, mira, bueno, tenemos a través de Unity, ¿vale? Es una API que yo no tienes que hacer nada ni entrar en Actudon para publicar. Y luego tenemos un paquete para developers donde puedes subir tu APK, pillamos todos los datos automáticamente y se publica y luego tú puedes enviar si quieres completar algún dato y tal, pero no tienes que hacer nada más que subir tu fichero APK. Por ahora solo tenemos eso. Algunos acuerdos puntuales con Xiaomi, con algunos que pueden enviarnos, pero, claro, no estás dentro de... Eso es más con fabricantes y no con developers. Sí, porque se me ocurría que a lo mejor un API que puedas llamar y enviar el APK, como yo recuerdo cuando estaba... Trabajaba antes en Plex, que igual te suena, ¿no? Sí. Está en vuestra tienda también, que la vi el otro día. Sí. Podríamos publicar... Vamos, lanzábamos una... Ejecutábamos un comando de Grades y se subía directamente a la Play Store y a la otra, a la de Amazon. Qué bueno. Y simplemente sería añadir una línea más para poder subirlo a otras tiendas. Entonces, teniendo un API que permita hacer eso, podría ser algo más para... Pues, me lo apunto. Sí, 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 porque... A ver, en escritorio permitido teníamos los .pad, que eran unos ficheros XML que traían algo de información y con eso automatizaban la subida también de ficheros. Pero en Android no hemos encontrado... O sea, no hemos estudiado ese tema, ¿no? Que sea el propio autor de forma un poco descentralizada, ¿no? Que, oye, tú llama a la API y inserta esto. Pues, me parece muy interesante, tío. Sí, porque le dais una vuelta. A lo mejor puede ser interesante. Sí, sí, totalmente. Y en cuanto a monetización para los usuarios, entiendo que aquí ya pueden implementar el sistema que ellos quieran de pagos dentro de sus aplicaciones, que no tienen que pasar por ningún sistema, ¿no? De in-app purchases. A ver, no tenemos nuestro propio sistema. Estamos trabajando en él. Lo hacemos a través de Unity, porque es verdad que nosotros estamos muy desconectados de donde ocurre... O sea, de desarrollar realmente. O sea, no tenemos herramientas como... No es un framework. No es un framework. Estamos más con la fase final. O no tenemos Android Studio, por ejemplo, como en el caso de Google, ¿no? No tenemos esa conexión. Entonces, en principio, tienes que usar o la de Unity o la de tu proveedor. Quiero decir, nosotros nos limitamos si tú llevas un SDK de algún servicio. Oye, pues, funciona perfectamente. Lo que pasa es que nosotros no eso no lo controlamos. No comisionamos nada, no hacemos nada con esas aplicaciones. O sea, que a decisión del developer. Nos falta eso, porque claro, es lo que te digo. Somos una empresa pequeña. Yo que sé, por ejemplo, Huawei tiene sus propios cores, sustituye a Webplay Servi, puede hacer esas cositas. Lo más que hemos hecho, ahora hemos hecho un... Utilizamos la web como tecnología intermedia, por ejemplo, para nuestro sistema, una pushy se hace a través como un webview, donde tú lo que ves es el TPU del Santander. Con lo cual, no tienes que tener nada preinstalado, ¿no? Puedes utilizar el sistema. Pero como tal que tú digas, yo te compilo algo, ¿no? Y te lo meto dentro de un SDK que te funcione en la pushy, tienes que utilizar el servicio de un tercero. Lo más cercano es Unity, que tenemos acuerdo con ello y que nos lo envían ya montado, ¿no? Pero ya ojalá que en un futuro podamos dar alguna solución. Bueno, al final das un poco la libertad también de elegir el SDK que quieres utilizar, que seguro que hay muchas plataformas que ya te lo dan. Sí, totalmente. Incluso apropiado. Algunos autores se montan su... En el caso de Tencent, ellos tienen su sistema... Porque es una empresa que publica videojuegos, pero es tan grande que tiene sus propios sistemas, ¿no? Pues ellos meten su tienda en el Genshin Impact y tal. Ni siquiera, aun compilándolo a un servicio y tal, utilizan su propio Inapuching System, que es suyo propio, ¿no? Y nosotros, bueno, le dejamos que lo utilice y si el autor tiene uno suyo, pues genial, pues nosotros genial. Y así, a modo más de curiosidad sobre la propia empresa, sobre Up to Down, de cuál es entonces el mecanismo de... El modelo de negocio, ¿no? Sí. De Up to Down, ¿de dónde saca...? Porque al final hay que vivir de algo, ¿no? Claro, sí, sí. Es una cosa que los desarrolladores, por otro lado tiene que... Sí. Bueno, ahí miran, otras tiendas, generalmente las tiendas van muy a pérdida. O sea, tú vienes Amazon App Store y eso tiene que ser un agujero negro de dinero brutal, ¿no? Porque construyen al revés el producto. Nosotros lo que hacemos es crecer orgánicamente y lo que ganamos lo reinvertimos, pero no tenemos una presión por decir, tenemos que sacar este modo de negocio en el que tenemos que vender estos datos, instalar esto para conseguir... No. Nosotros lo que hacemos es meter... Cuando navegas, ves publicidad y ahora, en breve, pues yo creo que estamos a un par de meses vistas para pasar a la producción. Vamos a tener nuestro propio AdWords, pero para aplicaciones internacionales. Es decir, tú como autor subes y dices, me quiero gastar 10 euros en promocionar esta aplicación. Te decimos, mira, cuánto te quieres gastar por día, cuántos centimos por impresión o por clic y le cobramos eso al autor opcionalmente y tal, ¿vale? O sea, no es... Simplemente vas a ver un banner con tu aplicación publicada en la actualidad. Y nada, con eso, a ver, no son cifras... La pega de este modelo es que necesitas muchísimo tráfico porque te hago una idea, ¿no? Pues con 100 millones de usuarios nosotros hacemos entre 4 o 5 millones de facturación en un año. Claro, no llevo mala cifra cualquier tienda que explote mucho a la publicidad o por mencionarte, yo que sé, alguien más agresivo pues tipo Sastoni o lo que sea, ¿no? Que son para eso mucho más extremos. Pues a lo mejor te hace 4 o 5 veces más de facturación fácilmente o te hace varias decenas de millones, ¿no? Nosotros preferimos, oye, lo que dé de forma natural es la publicidad en web y ahora cuando tengamos este segundo, el AdServer este que estamos montando que el dinero que va entrando es por los autores que quieran promocionarse. Y ese es el modelo, ¿no? Porque de Inapus si hacemos muy poquito piensas que es muy difícil convertir o sea, los grandes productos que de verdad generan revenue en condiciones, un Heeching Impact, ¿vale? O tienen un sistema aparte, no utilizan el de Unity, o realmente la conversión son más o menos que un chip, no sé, 2 gigas y cuando te lo descargas hay otra fase en la que vuelve a descargarte otros 2 o 3 gigas, ¿no? Es decir, la conversión de descarga a final compra es muy complicada para nosotros. Entonces, bueno, a lo mejor 2 o 3% de los ingresos en Inapus y es el modelo. No tenemos más historia, no tenemos servicios premium ni nada raro que te puedas suscribir de alguna forma. Genial, pues estas eran un poco las preguntas que yo tenía preparadas. No sé si crees que se nos ha quedado algo en el tintero que pueda ser interesante comentar. Nada, Antonio, solo agradecerte infinitamente. Para nosotros es muy valioso la conexión con la comunidad de desarrollo, tío, es muy difícil llegar y hacer lo que haces tú tan vertical, tío, y con un espíritu tan de generar valor, tío, en la comunidad. Así que nada, darte la gracia para todo lo que necesites, pues estamos a tu disposición y lo primero en cuanto tenga yo novedades y ojalá que para desarrolladores sobre todo pues haya grandes cambios podremos hablar, ¿vale? Y enviar nuestra posibilidad de mantenerte informados y en fin, nos tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Realmente.